La exposición Redes de la Vanguardia a Mauta y América Latina, que nos honra con su presencia en el Palacio Nacional de Bellas Artes, después de haberse presentado en España y en Lima, es una muestra que nos trae a colación todo un periodo fundamental para América Latina que fue la etapa de la década de los 20 del siglo que nos antecedió, en el cual la vanguardia artística y cultural de América Latina tuvo un papel relevante en la conformación del imaginario político y cultural de los Estados-Naciones de la región. Me parece que esta muestra, que si bien se centra en la importancia que tuvo la revista Mauta, dirigida por José Carlos Mariátegui, un importante intelectual, no sólo del Perú, sino de toda la América Latina, es interesante verla porque no sólo refleja la importancia de las vanguardias en Perú, sino también, como el nombre lo dice de la exposición, trata de reflejar las redes que se construyeron o que construyó José Carlos Mariátegui a partir de esa revista. Entonces, podemos ver en la exposición, ya sea a través de la pintura, a través de las publicaciones periódicas, los nexos que se construyeron en América Latina con la intelectualidad vanguardista, con también el propio ámbito intelectual peruano, como es la presencia del Boletín Titicaca y un autor fundamental como es Gamaliel Churata, pero sobre todo, y me parece eso también muy rico, sobre todo de esta exposición que se trajo aquí a México, justo de los nexos que se hicieron con la intelectualidad mexicana. Entonces, me parece que la muestra nos trae a colación toda una situación de hermandad de los pueblos latinoamericanos y fundamentalmente de colaboración y de historias comunes entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano. Yo los invito a que se den una vuelta, a que estén atentos a esta muestra que va a durar un par de meses aquí en el Palacio Nacional de Bellas Artes y que vengan a disfrutar toda esta exposición que nos trajeron los compañeros de Lima.